¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo una guía de optimización para Windows 11 enfocada a gaming para este 2023. Estoy grabando este video unos 3-4 días antes de Año Nuevo porque me tengo que ir de viaje justamente por fiestas y todo eso, pero quiero que tengan esta guía lista para que la puedan utilizar y para que les sirva. Posiblemente mucha gente habrá recibido una máquina de gaming o empezará a jugar este año, así que quieren optimizar su máquina. Lo que busco con esta guía es que todos tengan más FPS en sus juegos, más cuadros por segundo, menos latencias y en sí una mejor experiencia. Recuerden que los resultados varían un montón entre cada máquina. Algunos tendrán un cambio brutal, otros apenas notable, pero es gratis. Así que les recomiendo que lo prueben. Microsoft acaba de sacar una actualización muy importante para juegos de Windows 11 hace un mes más o menos, un poco menos. Si todavía no conocían mi canal, yo me dedico principalmente a jugar Counter Strike y Valorant a nivel competitivo principalmente y Tarkov junto con Call of Duty Modern Warfare 2 últimamente. Así que me conviene un montón tener un buen performance en mi máquina para que todo esté fluido y tener más cuadros y demás. Voy a utilizar mi propia guía para optimizar mi máquina. ¿Por qué? Porque como pueden ver, simplemente instalé Windows 11, está todo súper rancio, todo muy mal, todos los programas arriba, esto no me conviene, los procesos al máximo, tengo mil programas abiertos y no es lo ideal. Pues bien, comenzamos. Lo primero es crear un punto de restauración. Recuerden que es sumamente importante el dejar el sistema en una posición que si rompemos algo, podamos regresar. Porque como dice el clásico de cada año que subo a mi canal, no falta el tipo que me dice Snarlack, motherfucker, rompiste la PC que me acaba de regalar mi padre. Te puedo regresar haciendo una copia de seguridad. Lo que tienen que hacer es eso, crear punto de restauración en el menú inicio, se van a este de aquí y aquí seleccionan su disco local donde está el sistema. Aquí le dan en crear y ponen, por ejemplo, un nombre. Le dan OK y van a crear un punto de restauración. En dado caso que suceda algo, pueden regresar literalmente a como estaba su máquina minutos antes. Lo siguiente que queremos hacer es actualizar todo en la máquina. No les hablo solamente de Windows y Windows Update, lo que siempre se dice. Todo el software. Es sabido que en Windows 11, cuando tú actualizas algo y otras piezas de software las dejas como estaban e ignoras actualizaciones, hay problemas. Enfocándonos en drivers de tarjetas gráficas, procesadores, inclusive algunas aplicaciones de terceros, puede haber problemas. Yo les recomiendo que actualicen absolutamente todo. Menú inicio. Primero lo de Windows, ponen actualización u update, como tengan ahí su configuración de idioma. Creo que si yo lo pongo aquí no me sale, pero bueno, nos vamos a configuración, Windows Update y aquí buscamos actualizaciones. Sumamente importante que todo esté actualizado y más con lo que acaban de ver hace algunos minutos, que Microsoft sacó hace nada de días esta actualización nueva para gaming. Un ejemplo muy bueno de actualización que a mí me falta sería este, ¿no? El software de mi micrófono, de todo esto que tengo aquí de audio. Como ven, hay una actualización. ¿Es sumamente crítico? No lo creo. Sobre todo en audio y cosas así, he tenido mil problemas en algunas ocasiones, yo lo actualizaría en lo personal. Siguiente cosa a hacer, desinstalar aplicaciones que no utilizamos para nada o desactivarlas del arranque de nuestra máquina, de Windows. Les voy a mostrar cómo arranca mi máquina en este momento y se van a querer matar. Pongo mi contraseña. Doy Enter. Y sin mover absolutamente nada, vean la cantidad y la locura de cosas que se van a iniciar por sí solas. No solamente programas leves o programas necesarios. Es una cantidad ingente de ventanas, pero ingente de cosas que está saliendo ahora mismo. Y esto no consume poco. Vean, ventanas que hay que aceptar, ventanas que hay que cerrar. Si no las quiero, esto también. Overlays. Es una locura. Es una locura. Y esto todavía no termina. Vean la cantidad de programas que hay aquí. Esto es poco óptimo para una máquina de gaming, definitivamente. Y más cuando solamente queremos loguearnos y jugar. Esto tiene cierto problema, ¿no? No es lo ideal. Siguen apareciendo programas. Literal. No estoy picando nada y siguen apareciendo programas. Me salió algo de localización aquí y luego se quitó. Yo voy a desinstalar la mayoría de programas y desactivar programas al inicio muy rápido. Todo depende de cada quien, lógicamente. Son sus programas y ustedes saben. Pero voy a poner un ejemplo, ¿sí? Nos vamos a menú inicio. Después nos vamos a panel de control. Hay una opción en Windows que viene como un poco más visual, pero no me gusta del todo. Por ejemplo, esta cosa que es un anti-cheat para Counter-Strike. Honestamente no lo uso. Lo tengo doble. De hecho, este es de Steam y el otro era... O sea, es una locura, ¿no? Programitas que tengo, pero heavy. Programa de aquí que estoy seguro que... Me está farmeando bitcoins en mi máquina. No recuerdo haber instalado esto. Madre de Dios, tengo Overwatch. No sé por qué. Tengo un conversor de archivos. No recuerdo haberlo instalado. Esta cosa de Microsoft. Para chequear, creo que lo de Windows 11. El programa este de Samsung para hacer backups. Luego, en serio, te juro por Dios. Podría estar ahí dos horas. Lo que sigue, nos vamos a menú inicio. Clic derecho. Administrador de tareas. Vamos a aplicaciones de arranque. Y aquí hay que meter un buen ojo. Por ejemplo, tengo Cortana. No me interesa Cortana. Tengo Arc Control. Me parece que lo necesito. El Cleaner. No lo necesito. Esto de Adobe. No lo necesito. Ok. Cerramos esto y reiniciamos la máquina. Bien. Me lo doy en mi máquina. Y vean la diferencia. Van a empezar a abrirse algunos programas todavía que yo utilizo, pero está bien, porque si los quito tengo algún problema de audio y todo esto, ¿no? O tal vez por comodidad igualmente. Pero, ven, no hay nada, absolutamente nada en mi pantalla. Eso está bien. Mucho más clean. No tengo nada. Aceptar. Nada. Bien. Mucho más cómodo, de momento. Los recursos que está utilizando la máquina son mucho menores. Muchisísimo menores. Ese porcentaje es mágico para temas de juegos. Vámonos súper rápido, ¿ok? Para terminar con esto lo antes posible e irnos a jugar todos. Nos vamos a Windows R. Aquí a ejecutar, ¿no? O, menú inicio y ponemos ejecutar. Ponemos temp. Ya saben, lo clásico, ¿no? Para eliminar los temporales. Esto es clásico. Eso siempre lo hago. Los eliminamos. Lo que les permite eliminar, le dan que sí. Lo que no, le dan simplemente omitir. ¿Ok? No van a borrar nada que es importante normalmente. Así que no se preocupen. Luego, Windows R. Llevará porcentaje temp. Porcentaje. Enter. Aquí seleccionan todo. También con Control A o Control E, por cierto, dependiendo del idioma del sistema operativo. Clic derecho. Mostrar más opciones. O aquí en este de la basura. Shift. Clic. Y dan a eliminar. ¿Ok? Comitimos a todos. Y ya estamos. Eliminamos absolutamente todo. Después, menú inicio. Energía. Elegir un plan de energía. Y para mi sorpresa, estaba en equilibrado. No sé por qué. Porque yo la última vez lo puse en alto rendimiento. Así que lo ponen alto o en máximo. Me parece que esto está en algunas máquinas. Así que máximo. Ahora, nos vamos aquí al menú inicio otra vez. Y ponemos Focus. Focus Settings. ¿Ok? Aquí nos vamos a desactivar todo esto. Pa, 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 pam. Después, nos vamos a Notificaciones. Podemos desactivarlas. A mí no me gustan, honestamente. Yo las desactivo completamente y automáticamente todo esto se va a poner gris porque no están activadas. ¿Sí? Si lo vuelven a activar aquí, esto se prende. ¿Sí? Así que lo desactivan. ¿Ok? Después, modo juego. Déjame ver cómo podemos hacer esto. Configuración modo juego. Esto, chequear que esté desactivado. Y les voy a explicar por qué. Lo vamos a activar con una aplicación que viene después. Que al parecer lo activa de otra manera que es mejor. ¿No? Según esto. Según la documentación lo dejamos. Ahora, en gráficos. Aquí vamos a tener muchas de nuestras aplicaciones que utilizamos normalmente. Como ven, algunas dicen ahorro de energía. No sé por qué. Lo ponemos en alto rendimiento. Muchas aplicaciones que sean de gaming o que sean pesados. ¿No? Que necesitemos FPS. Esta preferencia de GPU puede provocar un comportamiento no decida en la aplicación. Me da igual. Le dan en guardar. ¿Ok? Y tenemos ya esa configuración. Aquí, si yo me voy a Counter Strike, alto rendimiento. Valoran alto rendimiento. Aquí está correcto. Pero muchas veces, esa configuración va a estar mal como lo fue en Death Stranding. Hay una opción acá que no alcanzan a ver por mi cámara. Que dice privacidad y seguridad. En la parte de abajo aquí. Se meten. Y automáticamente van a empezar a buscar opciones. En general, voz, personalización, diagnóstico. Todo esto. Todo lo que no les haga sentido como descargar diagnósticos, mandar diagnósticos, publicidad. Todo esto lo desactivan. Yo no lo voy a hacer uno por uno. Porque bueno, creo que nos va a tomar bastante tiempo. Aquí lo podemos poner en diagnóstico. Si está activado el diagnóstico. Yo lo desactivo. Diagnóstico de aplicación. Desactivado también. No quiero mandar ningún diagnóstico. Todo eso consume muchísimos recursos. Y aquí es cuando hacemos magia. Se van al link de la descripción. Dan clic y les va a salir esta página de aquí. Estuve buscando durante semanas un programa que nos sirva para optimizar Windows 11. Sin meternos al registro manualmente y todo esto. Y aparte sacar buenas ventajas. Me tardé semanas y me comí como 4 troyanos y 2 ransomware. En una máquina que tuve en un sandbox. Así que no hay ningún problema. Créditos para Hellzer. No sé quién sea, pero desarrollador brutal. Es una aplicación muy buena. Y como ven, es actualizada cada poquito. Tenemos 3 días de la última actualización. Está súper bien. Nos metemos aquí a releases. Y damos en esta aplicación de .exe. Le dan clic y automáticamente la van a descargar. La ponen donde quieran y la ejecutan. Yo no lo hago porque ya lo tengo. ¿Verdad? 2007 joke de YouTube. Damos doble clic en la aplicación. Y automáticamente va a empezar a cargar. Yo sé que se ve un poco shady. De hecho, puede que le salga una pantalla en azul que diga que Windows no está muy seguro si es segura la aplicación y eso. Le dan aceptar. No importa, le dan correr y más información. Aceptar aplicación. Como ven, tenemos muchísimas opciones. A un nivel bastante insane. Está bastante bien optimizado de base al parecer. Pero siempre hay estos algoritmos que no recuerdo muy bien el nombre de ese algoritmo. Lo cual no es lo ideal para gaming. Así que yo lo optimizaría. Aquí desactivamos el reporte de errores. Vamos a quitar lo de imprimir. Yo no imprimo. Si es que ustedes sí, bueno, lo dejan. Eso, quitar fax. No me importa. No utilizo fax. Las sticky keys. Esto de cuando picas shift mil veces que te aparecen esto de las sticky keys. Que es terrible. La telemetría es básicamente el reportar estadísticas de tu comportamiento o lo que estás haciendo en una forma de producto. Entonces, lo quito. Esto no lo haría. No estoy muy seguro de lo que cambie. Por lo tanto, yo no lo hago. Yo no voy a desactivar nada de los discos. Como puede ser el Superfetch. Que hay aplicaciones que requieren Superfetch activado en Windows. Si ustedes lo quieren intentar, háganlo. Bueno, eso por la parte de general ya está. Ahora, en Windows 11. Tenemos aquí también mil cosas. Podemos desactivar Cortana. Eso lo voy a hacer. Mejorar privacidad. Desactivar los anuncios del menú inicio. Lo cual está muy nice. Desactivar telemetría también. Que no me importa. Y aquí lo que les decía. Activar modo de juego. Esto háganlo desde aquí. No desde Windows. Debería ir un poco mejor. Desactivar Xbox Live. Si es que no utilizo nada de Xbox Live. Desactivar Game Bar. Yo no lo utilizo en lo personal. Y desactivar lo del Cloud del clipboard. Para cuando copias algo y en otra máquina que tienes tu misma cuenta lo puedes pegar también. Adiós. Esta opción aquí en Extras me gusta. Esto de activar modo compacto en el explorador. Se ve bastante clean. Ya lo verán. Deshabilitar widgets. Deshabilitar chat. Deshabilitar stickers. Y hacer el Taskbar un poco más chico. Esto es lo que yo hago para que tengan una guía. Pero ustedes pueden seleccionar algo que necesiten. Aquí tenemos un desinstalador de aplicaciones que vienen por defecto en Windows. Eso está bastante bien porque hay aplicaciones que no tienen el menor sentido en mi opinión. Como puede ser por ejemplo esto de Soon Music creo. Soon Music. OneDrive Sync. Adiós. Adiós OneDrive Sync. Aquí en Startup podemos cambiar las aplicaciones que se inician con la máquina. Como si lo hiciéramos con el Taskbar. Pero me gusta más con el Taskbar que es un poco más visual. Aquí está muy raro. En aplicaciones podemos instalar aplicaciones que queramos súper rápido. No necesitamos ponernos a bajar los instaladores. Esto a mí me encantó. Esto es como que algo que viene ahí muy de sobra. Pero no realmente es súper bueno para cuando instalamos un sistema operativo fresco. Podemos instalar de todo. Google Chrome. Ponemos aquí. Todos los archivos que se descargan aquí vienen de su fuente oficial. Por lo tanto es seguro. Yo lo usaría. No tengo problema. Cleaner. Tenemos un limpiador del sistema. Si queremos tal vez limpiar mil cosas que tenga Windows. Por ejemplo aquí. ¿En qué tenemos aquí de Windows? Y tengo 33 megas para limpiar. ¿No? Pero bueno. Es porque es fresca esta instalación. Esto de pinger es brutal, loco. Para los que son un poco más nerdos como yo. Podemos pingear cosas aquí en una interfaz mucho más visual. ¿No? Por ejemplo. Hacemos ping a Google. Y esto nos sirve para medir también nuestra red. Si tenemos pérdida de paquetes. Todo eso. No lo hacemos desde el CMD como sería normalmente. Que es ya sabes correr un CMD. Darle ping. No sé qué. Creo aquí. Digo nada. ¿No? Aquí es mucho más visual. Eso sirve para. Te digo. La gente que quiere tal vez saber un tema ya más de paquete. Aquí en el tab de hosts. Podemos cambiar en el archivo de hosts de Windows. IPs. Para que sean aceptadas. Bloqueadas y todo. ¿No? Hardware. Para ver qué gear tenemos. Lo cual está muy bien. Si le damos aquí. No solamente nos muestra una forma simple. Muy clean. Y aquí en opciones. Podemos cambiar el color de la aplicación. Muy clean esta aplicación. Loco. Honestamente. He hecho este de Remove Cast to Device. Que me parece que es para lo del streaming de video. No estoy muy seguro de archivos a otro dispositivo. No me interesa. Yo lo voy a usar para jugar. Reiniciamos la máquina dando clic aquí. Pongo la contraseña. Y quiero ver cómo funciona. ¿Qué tal se siente el sistema? Si hay algún problema o no. Como ven, está en modo compacto. No sé si lo ven. Está como súper chiquito esto. Esto lo podemos cambiar si lo requerimos. Pero me gusta, ¿no? Ocupa mucho menos espacio. Podemos abrir esto. Todas las opciones funcionan sin problema. Todo funciona bien, al parecer. Cargó mucho más rápido esto de la pantallita que tengo aquí. La auxiliar que utilizo para temperaturas y demás. Muy nice, ¿no? Muy, muy nice. Y tema de recursos. Vamos a ver. 4%, 3%, 4%. Estamos más o menos igual. 3%, 4%, 2%, 4%. Bajó un poquito, me atrevería a decir. No, no está mal. Está en un promedio un poco más bajo. Entonces, bajó ese consumo. Pues súper bien. Vamos a hacer unos pequeños benchmark mientras grabo con un par de juegos para probar el performance. Pueden hacer esta prueba antes de la optimización y después. Y quieren medirlo de esta forma precisa. Y si no, simplemente experimenten después de la optimización qué tan bien se siente su juego. Puede que hayan mejorado un montón los frames. No estoy muy seguro si les pasaba, pero creo que Windows 11 tiene ese problema. Que algunos juegos tardan mucho en iniciar. Por ejemplo, Counter Strike. Eso era uno de ellos. Ahora tardó más o menos unos 4 segundos cuando me tardaba 12, 15 fácilmente. No estoy muy seguro por qué sea o cuál sea la causa, pero creo que está bien. Les digo desde ahora que para ser un servidor público con un montón de gente, casi lleno, grabando al mismo tiempo, tener 600 frames. Ok, amigo. Esto es estático, pero en movimiento 400, 300 frames. Nada mal. Sobre todo por la parte de que estoy grabando. Yo tengo muy medido cuántos frames tengo. Muy, muy medido. Nice. Ok, gente. Pues dos puntos extra para los que quieran sacar un poco más de performance y su máquina no va bien. No, si quieren un poquito más. Nos vamos a Windows E para abrir el equipo. Nos vamos a clic derecho en equipo, propiedades. Y aquí vamos a hacer un clásico primero. Nos vamos a ir aquí a configuración avanzada del sistema. Y aquí nos vamos a mejor rendimiento. A ajustar para obtener mejor rendimiento. Esto va a poner su Windows de que se va a ver bastante feo, pero puede salvar un poco de frames. Otra cosa es el tema del XMP, del Extreme Memory Profile, o me parece que el de AMD se llama OCU. Esto lo pueden hacer desde la BIOS y les voy a mostrar cómo. Si lo hacen, puede mejorar todavía más su performance. Mínimamente, pero puede hacerlo. Todo suma, ¿sabes? Para entrar en la BIOS, dan clic derecho a apagar o cerrar sesión, Shift y clic en reiniciar. Pues bien, esto es después de dar clic en reiniciar con el Shift puesto. Shift, clic. Esperamos un poco y nos van a salir algunas opciones de Windows. Nos dice Please Wait, porque nos va a salir este menú. También pueden iniciar el UFI al inicio, cuando está posteando o boteando la máquina, dando en Delete, ¿no? A la tecla Delete, pero yo no la tengo, porque mi teclado es Custom. Así que nos vamos a Troubleshoot, Advanced Options, y aquí en UFI Firmware Settings. Y damos en Reiniciar. Entramos al UFI. En mi caso, mi motherboard es MSI. Y son parecidas, casi todas las motherboards tienen las opciones en posiciones diferentes, pero la mayoría va a atacar la misma opción, ¿sí? Como ven, yo aquí tengo una opción de XMP Profile que está desactivado y yo tengo dos perfiles. El primer perfil es el activo agresivo y el segundo es el compatible normal, por así decirlo, ¿no? Este sería el principal. Queremos activar, pero si hay algún problema, activamos el segundo. ¿Cómo lo podemos hacer también, en dado caso que sus opciones no aparezcan así? Nos vamos a Advanced y aquí nos vamos a Overclock. Nos vamos a Overclock, en mi caso, y por aquí deberíamos encontrar esa opción. DeRAM Setting. Como ven, ahí está Extreme Memory Profile o XMP. Es importante activar esta opción. Yo, en mi caso, por temas de compatibilidad, voy a activar el perfil 2, que me va a dejar las memorias en la misma velocidad, sobre todo que no quiero ajustar nada ahora mismo, que es bastante tarde, si es que algo no llega a bootear, ¿no? Damos OK. Los resultados que yo pude conseguir con Counter-Strike, Valorant y Call of Duty Modern Warfare 2, que a mi parecer son resultados bastante buenos. Créanme que cada vez que hago una guía y consigo buenos resultados, o al menos algo que sea notable, me da un montón de gusto, porque no solamente es una mejora para mí, es para los demás. Muchos otros pueden tener mejoras, algunos más que yo, como ha pasado que me han dicho, loco, conseguí, what the fuck, 100 frames más, 150 frames más, fue una locura, y algunos que me dicen, eh, conseguí 10, 20 más, pero es gratis. Espero que les haya gustado este video, comentaros en la parte de abajo, recuerden suscribirse a mi canal para más videos, así de vez en cuando, no subo muchas guías al año, porque realmente intento que signifiquen y funcionen, así que por eso no las espameo, pero por eso hago algunas piezas importantes al año, es súper genial. Pueden seguirme en TikTok, Twitter, Twitch y demás cosas que aparecen con T, no lo sé, está brutal. Muchas gracias por todo, gente. Les deseo un gran año, feliz año nuevo, seguramente estarán viendo esto justo al punto, y va a ser algo genial este año para ustedes y para mí. Veos enorme, gente. Nos vemos. Hasta la próxima.